Hola, soy la doctora Liliana Cieza, médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati. Y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del transporte del paciente COVID-19. Vamos a hablar en primer lugar de los mecanismos de transmisión de este virus. Y los mecanismos de transmisión son por vía respiratoria y por contacto. En cuanto a la vía respiratoria, se transmiten por gotitas menores de menos de 5 micras que vendrían a ser los aerosoles y por las gotas propiamente dichas, las mayores de 5 micras. En cuanto a la transmisión por contacto, esta puede ser directa de persona a persona, por ejemplo, a través de las manos o indirecta a través de un vehículo vector en este caso, por ejemplo, esta cama que se ve. Entonces, esto de conocer los mecanismos de transmisión en cuanto al transporte que se va a dar al paciente son importantes para planificar un transporte seguro, evitando estas vías de contaminación. Y vemos que el transporte puede hacerse intrahospitalario o puede hacerse extrahospitalario e interhospitalario. Entonces, cuando hablamos de transporte intrahospitalario, nos referimos al transporte que se hace dentro del hospital. De las salas de emergencia o de hospitalización diferenciada donde se encuentra el paciente a una UCI, por ejemplo, o viceversa. Asimismo, cuando nosotros hacemos algún examen radiológico, ya sea para tomar una tomografía y en el caso de lugares donde no cuenten con radiografías portátiles para tomar una radiografía, se puede hacer este traslado. Y cuando el paciente necesite algún procedimiento, también se hace el traslado a sala de operación. Por lo tanto, el traslado intrahospitalario es en el hospital por estos procedimientos que se pueden realizar. Y hablamos de transporte extrahospitalario e interhospitalario, que son diferentes. El transporte extrahospitalario, también llamado primario, es el que se realiza desde el lugar de la emergencia, que puede ser el domicilio del paciente, hacia el hospital. Y el transporte interhospitalario es el hospital, también llamado secundario, es de un hospital a otro, que puede ser un hospital de menor complejidad a uno de mayor complejidad, o de uno no COVID a otro COVID, ¿no? Entonces ese es el transporte interhospitalario, que sería el secundario. Primario, transporte extrahospitalario, y secundario, el transporte interhospitalario. Cuando empezó la pandemia, Meifong es un médico chino que hace este reporte, este artículo que lo publica en el Critical Care, es una carta al editor, donde hace referencia acerca del transporte seguro del paciente COVID. Es un artículo pequeño, pero hace un cuadro sinóptico muy importante, que nos señala que puede haber problemas en el transporte de pacientes, pero también se plantean soluciones para un transporte seguro del paciente COVID. Y este autor señala cinco principios fundamentales que hay que tener en cuenta, en líneas generales, para transportar seguro a un paciente COVID. En primer lugar, la seguridad que debe tener el paciente. El segundo sería la seguridad del personal sanitario. El tercer punto es la seguridad de otros posibles espectadores casuales de dicho transporte. Otro principio sería el cuarto, es que debemos tener siempre un plan de contingencia para estos traslados, porque pueden producirse estas contingencias. Y el quinto es la descontaminación post-transporte que se debe realizar. En estos cinco puntos, entre este artículo, realizo un cuadro sinóptico, que voy a tratar de resumir en líneas generales. Entonces, en cuanto al primer punto, que es la seguridad del paciente, él lo divide en intrahospitalario e interhospitalario. Es importante que nosotros, cuando hagamos un transporte intrahospitalario, ver que si el paciente empieza a deteriorarse, hacer una transferencia temprana a UCI. Es decir, identificar al paciente que necesita un traslado a UCI. Otra cosa es cuando se necesita algún escaneo, alguna tomografía, y lo que recomienda el autor es minimizar la necesidad de estos escaneos. Y a nivel mundial ya se ha visto la necesidad de reducir ese transporte para hacer tomografías seriadas, porque lo que ocasiona es que no haya seguridad para el paciente, ni haya seguridad para el personal y el movimiento de recursos. Entonces, da soluciones interesantes como la utilización del ultrasonido a la cabecera del paciente. En cuanto al transporte interhospitalario, también señala que debe ubicarse al paciente, si ya está deteriorado, en una zona, en un hospital que sea de mayor complejidad. Y por tanto, había que planificar este transporte y tener cada hospital umbrales claros para transferencia y flujos de trabajo a hospitales de mayor complejidad. Y ahí es la responsabilidad de nosotros como trabajadores de salud en cada una de nuestras instituciones, tener nuestros flujos claros de transporte a un hospital de mayor complejidad. En ambos casos, señala que hay que evaluar la necesidad de intubación antes del transporte. Como todos, transporte que se debe realizar seguro, una vía aérea segura. Si el paciente se va a transportar y no está muy bien, de repente valorar la necesidad de intubación antes de transportarlo. Debe haber un médico y una enfermera que puedan manejar emergencias del transporte, que puedan realizar este transporte seguro. Hay un monitoreo continuo de parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso. Y en el caso del que el paciente esté intubado, un monitoreo, si es que es posible, si lo tiene, de CO2 del paciente intubado. Si no tuviera, se hace con los monitores que tengamos. Es importante tener un monitor de transporte que permita valorar la clínica del paciente y incluso si se puede tener un desfibrilador. En cuanto a la seguridad del personal, tanto en el intra como el extrahospitalario señala que todo personal de transporte debe estar equipado con su respirador N95 y su EPP completo, que debe colocárselo ante el transporte. Esto debido a que nosotros podemos llevar un paciente que de repente en ese momento no está intubado, pero que durante el transporte pueda requerir procedimientos que generen aerosoles. Por tanto, hay que estar preparados el personal. Y en este artículo son claros. El personal que transporta al paciente debe utilizar su N95 y su EPP completo. Para el paciente se le coloca una mascarilla quirúrgica y también recomiendan que se evite para el transporte la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva. Solo para el transporte. En hospitalización o donde se encuentre es diferente. Pero para el transporte evitar cánula de alto flujo y ventilación no invasiva y todo aquello que genere aerosoles. Por ejemplo, la nebulización. Asimismo, nosotros que utilizamos bolsa y máscara para transportar un paciente es importante agregar los filtros que se requieran para evitar la aerosolización. Y en el caso de que utilicemos ventilador de transporte, colocar los filtros CEPAS en las extremidades expiratorias. Siempre evitando la desconexión innecesaria. Muy importante. En cuanto al transporte intrahospitalario, una solución que plantea el autor es que estas tomografías, estos escaneos, que se puedan realizar al final del día en lo posible para que posteriormente se pueda hacer una limpieza terminal del área de radiología. Y en el caso del transporte interhospitalario, durante el transporte, pues cerrar las ventanas de la ambulancia si es posible y evitar el aire acondicionado con recirculación. En el punto de seguridad del espectador, es importante usar una ruta de transporte dedicada previamente y planificada para este fin. El equipo de seguridad va a liderar este mecanismo de transporte y va a garantizar que no hay espectadores que ingresen al lugar en el que estamos realizando el procedimiento. Y este equipo de seguridad debe usar su mascarilla quirúrgica. En cuanto al rescate para una contingencia que se pueda tener, es que plantea que se evalúe la necesidad de intubación antes del transporte y de ser así, hacerlo en el lugar más seguro posible. En este caso, por ejemplo, podría ser la UCI. Y si no, en un área shock trauma, de emergencia, que pueda ser de manera segura. Preparar los equipos de transporte, los medicamentos, que la bolsa y máscara que se utilice tengan sus filtros adecuados y que el bolseo sea suave. Es lo que recomienda el autor. Y en cuanto al último punto, el final, la descontaminación post-transporte, es un punto trascendental también, ¿no? Hay que coordinar con el equipo de limpieza, darle sus CPPs correspondientes y él debe realizar la limpieza de todas las áreas que hayan sido dedicadas al transporte. Los pasillos, ascensores y todo el material hecho para el transporte. El personal debe quitarse las CPPs adecuadamente después del transporte y si es que va a emprender un nuevo viaje, realizar un, colocar un nuevo EPP, ¿no? Así como su limpieza terminal cuando llegue al hospital primario de donde ha salido, ¿no? Eso en cuanto al transporte extrahospitalario. Vamos a ir viendo cada tipo de transporte que hemos descrito anteriormente. Entonces, en lo que se refiere a transporte intrahospitalario, que es dentro del hospital, siempre hay que preguntarse, ¿es necesario este transporte? ¿Puedo hacer o utilizar otras opciones para no transportar al paciente? Si de todas maneras, por ejemplo, si vamos a ir a sala de operaciones porque el paciente necesita una cirugía de emergencia o una tomografía de urgencia, y hemos creado que sí tenemos que planificar este transporte intrahospitalario con el objetivo de que aseguremos al paciente, aseguremos al equipo de salud y aseguremos los espacios comunes hospitalarios. Hay que tener los flujos definidos por dónde van a pasar con anterioridad cada paciente que es COVID y no relacionarlos con los pacientes no COVID. Evitamos también con la planificación el deterioro fisiológico que pueda tener el paciente durante el traslado, que sabemos que en los traslados puede pasar, eventos críticos, tales como una pérdida de la vía aérea, pérdida del acceso central o una falla en el equipo de soporte vital y evitar contaminación de los objetos e insumos, la generación de fomites y la contaminación de áreas comunes hospitalarias. Entonces, es importante tomar en cuenta que en el traslado intrahospitalario puede suceder esta contaminación. Este es para compartirles cómo se organizó el Hospital Rebagliati, donde yo trabajo. El Hospital Rebagliati cuenta de tres áreas, un edificio principal con área A, B, C. En el edificio principal tenemos un área pediátrica en la parte anterior. Antiguamente, esta era la emergencia anterior, ¿no?, que finalmente fue destinada para COVID y que luego se construyó ya la emergencia nueva que es llamada el CELIN. En esta emergencia antigua, que se tenía ya previamente, se empezó el área COVID del Hospital Rebagliati, porque es un área que está aislada del edificio principal y de las demás áreas y también del nuevo edificio del CELIN. Esta área cuenta con un triaje propio respiratorio y con áreas de hospitalización y con sus propias áreas diferenciadas. Esto ya se llenó, ahora ya el CELIN está con pacientes COVID y el área C del hospital también está con pacientes COVID. En esta área diferenciada con la que inició la emergencia antigua que se dedicó a COVID, en el Hospital Rebagliati hay un portón y luego, como pueden ustedes apreciar, hay un pasadizo donde pueden deambular pacientes, personas y también ambulancias que las ambulancias pueden llegar y luego entrar al área donde vamos a tener o recibir a los pacientes de repente de otros hospitales o de otras áreas del mismo hospital. Este es el área COVID y se organizaron de tal manera que tuvieran un área de triaje respiratorio, tópicos de atención inicial, que haya un sitio donde se pueda tomar las muestras y luego ya pasar al área de hospitalización o de observación de tanto casos sospechosos como casos confirmados que sean diferenciadas, que tengan un espacio cada una de ellas, una unidad de shock trauma, una sala de operaciones y una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo este es el área COVID que fue destinada inicialmente. Ahora esta área ya rebasó y como les explicaba, ya varias de nuestras áreas comunes del hospital han sido destinadas y aisladas para pacientes COVID. Todos los hospitales, porque ya como vamos a ver en la charla, hay hospitales que fueron destinados inicialmente para pacientes COVID. Ahora las capacidades han rebasado y cada hospital tiene que organizarse de tal manera que cuando uno transporte, haga este transporte intrahospitalaria, sepamos los flujos que vamos a tener de transportar de repente a un área de tópico a cuidados intensivos o a shock trauma o una área de hospitalización a cuidados intensivos, tenemos que saber cuáles son los flujos y por dónde va a ser transportado al paciente y eso implica planificarse y organizarse. Los que les explicaba acá, tenemos un portón en el área COVID del hospital Rebagliati con áreas de hospitalización y de pacientes positivos y sospechosos y un lugar por donde puedan entrar las ambulancias, ¿no? Y estos son los cubículos que están separados, que tienen presión negativa y pudieron organizarse también con cuidados intensivos. Entonces, cuando trasladamos de manera intrahospitalaria en el mismo hospital, pacientes con ventilación espontánea, el traslado va a ser realizado dependiendo de cómo esté el paciente por un médico tratante y un técnico, ¿no? Es importante señalar que deben colocarse su EPP. Si yo estoy como médico tratante en un área COVID y voy a transportar a ese paciente COVID, yo no puedo ir con la misma EPP a transportarlo porque voy a contaminar todo el área por donde yo voy a pasar. Entonces, si yo voy a ser el que transporta al paciente, tengo que retirarme la EPP con la que le está atendiendo y colocarme una nueva EPP para transportarlo y de ahí regresaré y lo seguiré atendiendo, ¿no? Porque si nosotros vamos con una misma EPP, podemos contaminar todo el área que vamos a trasladarlo. Entonces, al paciente se le debe colocar una mascarilla quirúrgica y en todo momento, como mencionaba anteriormente, evitar la movilización y buscar alternativas, ¿no? Para optimizar el uso de EPPs que luego van a ser escasas, se puede, por ejemplo, podríamos asignar a un personal técnico si el paciente está estable para que haga los traslados y el médico tratante se queda en la unidad que atiende al paciente. Esa es una posible alternativa si el paciente, si la condición clínica del paciente lo permite. Es importante la colocación de EPPs. Ya la OMS, y ustedes pueden revisarlo, da la forma de cómo colocarse adecuadamente la EPP cuando se trata de overall, como en este caso. Esta es una fotografía de los colegas de emergencia de pediatría del Rebagliate cuando atendieron a su primer paciente COVID que fue transportado de la emergencia de pediatría a la emergencia COVID destinada o diferenciada del hospital Rebagliate. Entonces hicieron el traslado y tuvieron que vestirse con todo y para atenderlo también al paciente. También puede ser con bata, ¿no? Ese mecanismo también lo describe o esa forma de EPP también lo describe la OMS. Pero es importante la colocación adecuada de los EPPs que nos van a garantizar que no nos contaminemos y no nos contagiemos de este virus. Cuando nosotros trasladamos a un paciente con ventilación mecánica si se necesitan dos personas ya sea el médico tratante y el técnico o generalmente el médico tratante y la enfermera. Deberá colocarse nuevamente recalco la EPPs. Si el médico tratante es el que traslada al paciente al salir de la unidad tiene que retirarse EPPs con las que está utilizando y colocarse una 9PPs porque va a trasladar por ambientes que pueden contaminarse si usamos el mismo EPP. Y si es otro personal el que transporta un personal diferenciado pues y el médico tratante se queda con el paciente ahí. Entonces cuando nosotros transportamos a un paciente en ventilación mecánica tiene que ser dos personas médico enfermera médico técnico generalmente es médico y enfermera. Entonces la primera opción si ustedes cuentan con un ventilador mecánica de transporte nosotros como UCI contamos con ventiladores mecánicos de transporte pero no siempre es el caso pero si contaran la primera opción es utilizar un ventilador mecánico de transporte que nos va a garantizar seguridad al paciente y también seguridad a nosotros el personal de salud que lo transporta. Generalmente el ventilador de transporte tiene una vía inspiratoria larga y una corta que se llama circuito en J hay ventiladoras que tienen vía inspiratoria y expiratoria larga o en este caso este es un circuito en J entonces vamos a colocar un filtro humidificador es decir humidifica y filtra a la salida del tubo endotraqueal ¿no? y para la Y del ventilador ¿no es cierto? como vemos acá para colocamos una HMEF que sirve para humidificar y filtrar y en el caso de que nosotros utilicemos solamente humidificador si tenemos que colocar un filtro EPA en la rama expiratoria incluso en esta figura se ve que han colocado un filtro en la rama expiratoria si nosotros no contamos con recursos basta con colocar un filtro EPA en la rama expiratoria ¿no? del circuito en J o de las dos ramas inspiratoria y expiratoria largas ¿no? pero puede ser que nosotros no tengamos un ventilador de transporte entonces ¿qué se podría hacer en este caso? se puede utilizar la bolsa la bolsa y máscara para la ventilación del paciente generalmente ¿cómo se utiliza? con el uso de filtros en este caso entonces se coloca el filtro ¿no? humidificador y filtro inmediatamente posterior al tubo endotraquial entonces es el tubo endotraquial viene el filtro y la bolsa ¿no? autoinflable en el caso de que el paciente de repente no esté ventilado pero hay necesidad de bolsearlo entonces también la mascarilla el filtro que nos disminuiría o aminoraría el riesgo de aerosolización cuando no que cuando no colocamos el filtro entonces esta sería una alternativa de transporte si no contamos con un ventilador propiamente dicho para este fin ¿qué drogas para el traslado? es de acuerdo al requerimiento hemodinámico se recomienda que sea llevado vasopresor o inotrópico solamente el menor cantidad de medicamentos la menor cantidad de bombas de infusión para la seguridad del paciente como del personal y favorecer transportes cortos entonces el médico tratante debe asegurar un adecuado nivel de sedación y lo que recomiendan es el uso del bloqueo neuromuscular que va a garantizar de que el paciente pues no tosa y con eso no haya mayor aerosolización o en caso de que el paciente se desconecte también disminuye el riesgo de aerosolización entonces recomiendan el uso de relajante muscular luego es importante señalar que hay puntos críticos en el transporte sobre todo cuando pasamos de una camilla a otra de una cama a otra cuando hacemos el traslado entonces acá lo que recomiendan es que en la terapia intensiva sea recepcionada por un médico y una enfermera como comentábamos inicialmente puede ser que el médico tratante él mismo lo traslade con otra EPP y regrese y siga viendo al paciente o puede ser de que haya personal definido solamente para transporte de paciente intrahospitalario eso a veces va a ser difícil en el contexto de que estamos con un déficit de personal pero se tendría que haber los que recepciona y si es que es el médico tratante llega y es el que se va a encargar de la vía aérea en el momento del traspaso el médico se encarga de la vía aérea y una vez posicionado sobre la cama de terapia intensiva y conectado al monitor multiparámetro se procederá al pasaje de la ventilación mecánica desde el ventilador del traslado al ventilador de UCI recordar poner en pausa el ventilador antes de desconectar y siempre la desconexión del tubo endotraquial se debe realizar entre la tubuladura del ventilador y el HMF el HMF por tanto es importante pues que veamos donde vamos a desconectar porque este es el punto en donde nos podemos contaminar es importante también decir de que los tubos endotraquiales que se utilizan en un paciente COVID se utilizan tubos con balón tanto en adultos y también en pediátricos porque van a evitar pues las secreciones y la aerosolización durante el traslado ambos operadores deben procurar evitar cualquier contacto con superficies ajenas al paciente ¿no? ascensores puertas la limpieza del equipo utilizando utilizado durante el transporte así como los pasillos ascensores y se tiene que asignar un personal responsable y que la remoción del equipo de protección personal también sea minuciosa hacemos entonces cuando hacemos el traslado intrahospitalario una lista de cotejo el equipo que necesito que incluyo manejo la vía aérea si necesito si tengo un ventilador de transporte o la máscara autoinflable antes del traslado ver que todos los flujos estén listos que el personal de seguridad haya asegurado los flujos de traslado ¿no es cierto? la ruta que vamos a seguir y evitar la circulación de personas por donde yo voy a pasar durante el traslado evaluar siempre la situación clínica del paciente y evitar contacto con el entorno y luego del traslado una vez se recepciona en la unidad se dan los datos que se necesitan saber del paciente e informar al personal de limpieza para el aseo de las áreas comunes y los insumos utilizados ¿no? eso en cuanto a intrahospitalario cuando es transporte extrahospitalario interhospitalario como decíamos extrahospitalario llamado primario del domicilio al hospital interhospitalario llamado secundario de una institución a otra institución de un hospital a otro hospital acá esta gráfica es para señalar los centros de salud o las instituciones de salud que contamos en el Perú 8271 que fueron censados en enero el Perú se divide en zona norte zona centro zona sur y zona oriente entonces para saber más o menos el ámbito en que puede ser un transporte extrahospitalario y acá en Lima ¿no? hay redes integrales de salud tenemos la red norte la red este la red centro y la red sur con cada uno con sus distritos es importante conocer nosotros que nos movilizamos aquí en Lima a qué red pertenecemos si somos MINSA para saber dónde voy a derivar mis pacientes igualmente este plano es de los hospitales y las distancias que tienen y de los institutos de salud que también es importante saber las distancias que tenemos para transferir pacientes inicialmente el MINSA destinó cinco hospitales que iban a ser COVID el hospital Sergio Bernales Cayetano Heredia 2 de Mayo y Polito Unano y el hospital de Villa El Salvador llamado Eves y como unidad de intervención avanzada destinó al hospital Vitarte estos hospitales ya rebasaron su capacidad y cada hospital ha tenido que organizarse finalmente cada uno de los hospitales de Lima tienen sus pacientes COVID y ha tenido que organizarse en cuanto a la edad pediátrica sabemos que el COVID en los niños digamos que la gravedad es menor es menos el porcentaje de infección el hospital designado pero que no es oficial por el Ministerio de Salud es el hospital de Villa El Salvador que cuentan con camas de UCI para pacientes COVID pediátricos pero es importante nosotros conocer y organizarnos con qué hospital vamos a trabajar para referir a los pacientes entonces en cuanto a E-Salud tenemos la red asistencial Rebagliati el Rebagliati lidera como hospital COVID y otros más como Angamos y demás la red asistencial Almenara la red asistencial de Sabogal últimamente se ha destinado para E-Salud el hospital o sea habilitado el hospital San Isidro Labrador y la vía Panamericana que recibe pacientes sumamente estable solo con tratamiento vía oral tanto de MinSA como de E-Salud pero lo está organizando E-Salud que pertenecería a E-Salud entonces el Ministerio de Salud ha sacado el protocolo para la recepción organización y distribución de los traslados de los pacientes confirmados o sospechosos sintomáticos COVID-19 y en este protocolo afirma que las únicas entidades habilitadas para realizar estos traslados van a ser el sistema de atención móvil de urgencia SAMU con las siglas de SAMU que pertenece al Ministerio de Salud el sistema de transporte asistido de emergencia STAE del Seguro Social de Salud y otras y preces públicas o privadas que incluyen pues privados como también las sanidades de policía y de las fuerzas armadas entonces el transporte en este caso extrahospitalario interhospitalario es realizado por estas entidades el SAMU según lo que nos informaron tiene lugar también en algunas regiones del Perú o sea cuentan con SAMU STAE solamente está en Lima y llega incluso a veces hasta Ica y eso es importante señalar porque nosotros que estamos en Lima tenemos estos dos tipos de transporte y en cuanto a interhospitalario o extrahospitalario ellos se dedican al transporte tienen sus protocolos están muy bien organizados pero eso no sucede cuando es en provincias que cada uno o cada hospital va a tener que organizar sus ambulancias para transportar a sus pacientes para garantizar la seguridad del paciente y la seguridad de su personal entonces este protocolo habla por ejemplo del primer transporte primario o extrahospitalario en el cual hay un triaje telefónico y si el paciente es positivo o sospechoso se despacha la ambulancia y hay una evaluación médica en foco si cumple este paciente con criterios de emergencia ujercia que tienen que hospitalizarse y la evaluación médica en foco dice que es así cumple los criterios de traslado se coordina la referencia y es trasladado a el hospital de casa hospital traslado primario entonces el traslado del paciente en la urgencia extrahospitalario debe hacerse en una ambulancia en la que haya separación física entre la cabina del conductor y la área del transporte del paciente el personal que intervenga en este transporte debe ser informado de que está transportando un personal COVID es importante cuando se organizan en las provincias es importante que le digan a su personal y que le provean sus EPPs salvo el conductor dice si este no tiene contacto si no sale de su cabina no tiene contacto con el paciente entonces puede usar solo mascarilla quirúrgica pero si él va a colaborar porque a veces el personal es escaso y va a colaborar también con el traslado del paciente debe proveérsele todo su EPP completo del chofer también el paciente debe llevar colocada una mascarilla quirúrgica y no se recomienda que el paciente vaya acompañado salvo en circunstancias como en menores pero no se recomienda y en todo caso si va y fuera tendría que ser asintomático y con su mascarilla o su EPP dependiendo de pero la recomendación es que vaya el paciente solo en la ambulancia este es un tipo de traslado miren de su domicilio que está siendo llevado este paciente al hospital pueden observar esta cámara que también lo describe el protocolo es el manejo de la cápsula o cámara de aislamiento para el traslado esta cámara está armada y lista para utilizarla en cuestión de minutos y también es fácil de desmantelar y poderla llevar tiene una cámara de entrada de aire un extremo de la cámara tiene una entrada de aire y el otro extremo tiene una unidad de filtración que está equipado con un ventilador el ventilador está equipado con una batería de respaldo pueden apreciar acá esta cámara tiene una unidad de filtración que puede durar incluso con batería hasta 10 horas acá puede observarse adecuadamente que permite que el aire expirado por el paciente sea filtrado y sea menor la contaminación que podríamos tener y tiene orificios tanto para manejar la parte de vía aérea como para las salidas de las vías o de algún instrumento que se tenga que utilizar para el paciente entonces en pediátricos cuando son lactantes también se puede transportar en incubadoras puede ser que no tengamos esta cámara pero hay que tratar de adaptar lo que tengamos para evitar la aerosolización y la contaminación que podamos tener y luego viene el transporte secundario o interhospitalario que se da desde el hospital de origen hasta el hospital de destino siempre el hospital de origen es el que coordina la referencia y coordina la unidad móvil y el hospital de destino tiene que aceptarlo de tal manera que una vez aceptado se mueva esta ambulancia hacia se realice el transporte asistido al hospital de destino he aquí que invoco la responsabilidad cuando haya ese tipo de transporte interhospitalario de hospital hospital es importante dar los datos correctos y coordinar la transferencia porque a veces podemos mandar pacientes sin coordinación y eso hace de que el transporte sea menos seguro de ahí la responsabilidad que tenemos como personal de salud esos son los tipos de transporte interhospitalarios que se dan ¿no es cierto? y este protocolo también dice que este transporte interhospitalario el pres de origen es el responsable de coordinar al pres de destino y también la ambulancia en Minsa tienen el CRUE para que haga esas coordinaciones si en caso no tengan SAMU en provincias o STAE se tiene que el centro de salud el hospital es el que coordina con las jefaturas de guardia ¿no? pero es importantísima la coordinación que se haga previamente estas son las recomendaciones en cuanto a STAE de salud ha hecho un protocolo muy bien redactado en lo que describe hay un resumen de un cuadro sinóptico describe también la situación en el caso de antes del traslado del paciente COVID positivo o sospechoso darle las medidas de bioseguridad al personal con su EPP adecuada y sus mascarillas sus respiradores N95 el conductor de la ambulancia dependiendo de la ayuda que pueda dar si está con nosotros en el trasladar al paciente me refiero en contacto con el paciente debe tener todas sus EPPs si no tiene contacto con el paciente puede ir adelante con su mascarilla quirúrgica la ambulancia debe ser aquella que tenga aislamiento de la cabina del conductor con la atención que se le da al paciente y evitar modo de recirculación del aire acondicionado y disponer de lo indispensable para la atención ¿no? muy importante las EPPs que puedan tener las ambulancias incluso hay un mandilón que se ponen ellos encima ¿no? y también aquellos que no tengan SAMU ni STAY tienen que organizar el transporte de un paciente acuérdense de que tiene que recibir todo su EPP completo para poder transportar de manera segura a su paciente algunos de los ejemplos ¿no? unas fotos y luego también la evaluación del paciente ya sea que el paciente esté despierto estable o paciente inestable ¿no? también describen este protocolo y valoran ya esto ya en base al protocolo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias que también tiene que ver con toda la evaluación que hace las sociedades europeas de transporte refieren refieren que debe haberse una valoración del riesgo del traslado del paciente ¿no? en función a que haya situación de urgencia del traslado características del paciente o sobrecarga de pacientes y se valora el riesgo si hay un riesgo bajo probablemente pueda ser transportado por un personal por enfermería y si es moderado alto entonces ya tiene que ser transportado por un equipo de soporte vital avanzado todo esto se valora coordinado con el ente coordinador por ejemplo CRU en este caso STAE o el que coordina con SAMU SAMU que es SAMU STAE en salud y recomienda también este documento utilizar la escala de Early Warning Score que es un puntaje de alerta temprana adaptado para COVID de tal manera que no sea necesario tener contacto con el paciente o menos contacto y evalúa parámetros de frecuencia respiratoria saturación de oxígeno si está utilizando cualquier suplemento de oxígeno la presión sanguínea sistólica la frecuencia cardíaca y la conciencia estos scores dan un número definido y nosotros podemos ver qué puntaje de severidad pueda tener o qué riesgo de traslado interhospitalario para así adecuar los recursos con que contamos entonces si tenemos un score menor de 5 podemos decir de que es un bajo riesgo y que podemos utilizar una ambulancia de repente que esté acompañada de un personal técnico o un personal de enfermería y que pueda ser trasladado de esa manera pero si nosotros tenemos un paciente con una escala un poco mayor de 5 o de alta complejidad nosotros vamos a ver a pedir a solicitar a hacer trasladar este paciente con una unidad que tenga su equipo completo incluso ventilador de transporte y personal entrenado en manejo de la vía aérea y en emergencias entonces es importante utilizar estas escalas de valoración para asignar nuestros recursos en el caso de esta tienen ambulancias de complejidad igual SAMU tienen sus ambulancias de mayor complejidad donde van los especialistas ya en vía aérea segura y en caso de los pacientes ventilados pues valorar la función hemodinámica la función respiratoria y la necesidad de otros dispositivos complejos durante el traslado es importante saber la ruta que se va a incluso llegar al hospital y ese hospital debería tener un plan de ruta y de triaje diferenciado y ver que todo el sistema de ambulancia funcione adecuadamente también puede ser el caso el caso puede ser que nosotros estemos esperando un paciente o también que nosotros vayamos a mandar a un paciente entonces si somos del hospital emisor hay aspectos que tener en cuenta por ejemplo si el filtro no se ha cambiado hay que tratar de cambiarlos incluso valorar el doble filtro como punto de desconexión realizar las aspiraciones previas al traslado con circuitos cerrados ondas cerradas como dice ahí comprobar el neumotaponamiento como mencionaba en COVID tanto pediátrico como adulto se está utilizando el tubo endotraquial con balón limitar la infusión de fármacos a estrictamente necesarios probablemente solamente los fármacos vasoactivos y la sedación se va a colocar probablemente en bolos y si el paciente está en posición prono se debe consensuar con la unidad que traslada si es posible trasladarlo así o si no se tiene la capacidad transportarlo en supino y finalmente después del traslado el reporte y la entrega del paciente al personal cuando ustedes se organizen como ambulancia si no hay sábado todo lo que llevan papeles del paciente deben estar colocados en una bolsa de tal manera que tampoco se contamine con estos documentos que se puedan tener del paciente un adecuado retiro de la CPP según el protocolo importante la descontaminación de la ambulancia está ISAMU ya tienen sus protocolos de descontaminación como van a ser los flujos pero si nosotros no tenemos esta ayuda es importante planificar todo y no olvidarse de después del traslado la descontaminación de la ambulancia el retiro de las CPP es un punto en que es uno de los puntos en que más uno se puede contaminar por tanto aprender los pasos de retiro adecuado de la EPP es muy importante para el personal de salud que transporta y también en cuanto a pediatría lo que estamos en este tema hablando es importante señalar la parte de todo lo que se ha hablado el pediatric intensive care de transporte que tiene estándares que los dio en el 2015 establece que todos los padres pueden acompañar a sus hijos pero ellos afirman que en este contexto COVID y sabiendo que hay adultos asintomáticos recomiendan que sea mejor transportado solo el niño pero se debe valorar individualmente al paciente si es un niño angustiado un niño paliativo o de repente si es un niño ya intubado definitivamente va solo el paciente entonces el transporte en pediatría se realiza similar pero hay que considerar la posibilidad de que pueda ir el padre o la madre acompañando al paciente que no sea sintomático respiratorio pero finalmente puede ser positivo aún sin tener síntomas utilizar mascarillas un gorro y una bata por lo menos que proteja también al personal de salud otro aspecto importante son las consideraciones acerca del transporte vía aérea como sabemos hay transporte por ambulancia que son para distancias cortas menos de 80 kilómetros transporte aéreo y transporte marítimo dentro de transporte aéreo estamos con el helicóptero y estamos con el avión pero en este protocolo y varios protocolos que se hacen a nivel mundial lo que dicen de que este transporte aéreo para el paciente COVID es un factor agresor más a su patología de fondo debido a las fuerzas de gravedad de aceleración y desaceleración que se hacen en el avión y que podría decirse que habría una contraindicación absoluta en la movilización de vía aérea en un daño en un paciente pues que ya tiene un daño pulmonar por COVID y otras razones importantes son que se puede contaminar toda la tripulación aérea y lo otro es que podemos llevar de un lugar a otro de una ciudad a otra un foco de contaminación por tanto muchos de los protocolos en varios países no recomiendan el transporte aéreo acá está este protocolo para que ustedes lo puedan revisar en detalles el protocolo de Minsa que tampoco recomienda el transporte a vía aérea ¿qué podríamos hacer si no tenemos si hay hemos tenido casos en que no tienen unidad de cuidados intensivos pediátricos por ejemplo y para manejar a un paciente pediátrico lo que podemos hacer es coordinar esa entidad con el hospital de referencia que le toca y hacer probablemente telemedicina o este y reportándose de tal manera que podamos ayudar a ese paciente en el manejo adecuado ¿no? entonces es importante tomar en cuenta estas consideraciones y no es transportar y así ¿no? porque esto podría ser mayor riesgo para el paciente y también para el personal entonces es importante y con esto les agradezco y les hago recordar que el transporte importa tanto la seguridad del paciente la seguridad del personal y la seguridad del entorno muchas gracias por su atención